Un globo regresó de un vuelo de gran altitud este año cubierto de formas de vida microscópicas que parecían no ser de este mundo, y reavivó el debate sobre si la vida en la Tierra comenzó en realidad aquí, o en otro lugar. Ese año, otros científicos han argumentado que la vida se originó en Marte, debido a un mineral de que se encontró en los meteoritos marcianos, concepto que es crucial para el génesis de la vida. Otro experimento mostró que los aminoácidos podrían haber llegado con los impactos de cometas, lo que sugiere la vida podría ser amplia en el sistema solar. Pero un nuevo libro del ecologista estadounidense Dr. E. G. Silver, Humans are not from the Earth, Los humanos no son de la Tierra, sostiene que los seres humanos pueden muy bien no ser de la Tierra, y puede haber arribado separadamente. Silver ofrece argumentos, basados en la fisiología humana, que sugieren que no hemos evolucionado junto con otras formas de vida en la Tierra, sino que hemos llegado de otra parte, traídos aquí por extraterrestres hace tan solo unas pocas decenas de miles de años. Los humanos llegaron desde otro planeta los seres extraterrestres crearon a la humanidad. ¿Suena descabellado? Silver, un ambientalista que está trabajando actualmente por el esfuerzo de limpiar los desechos de plástico del Pacífico, dice que su libro tiene como objetivo provocar el debate, y se basa en el trabajo científico sobre la diferencia entre los seres humanos y otros animales. ¿Ver también, la isla de plástico? La Tierra aproximadamente satisface nuestras necesidades como especie, pero tal vez no tan intensamente como quienquiera que nos ha traído aquí y inicialmente pensé. Silver dijo en una entrevista con Yao Neus, Los lagartos pueden tomar el sol durante todo el tiempo que quieran, y muchos de ellos lo hacen. Podemos solo salirnos con la nuestra por una semana o dos. Pero día tras día en el sol. Olvídalo. Es lo mismo que simplemente tumbarse en la autopista y esperar que el autobús te golpee, estamos deslumbrados por el sol, que también es raro, dice Silver, la mayoría de los animales no lo están. Silver afirma que algunas enfermedades crónicas que afectan a la raza humana, tales como problemas de espalda, podrían ser una señal de que hemos evolucionado en un mundo con menor gravedad. Silver apunta a otros rasgos humanos únicos, como el hecho de que las cabezas de los bebés son tan grandes que las mujeres tienen dificultades para dar a luz, en épocas anteriores, esta era a menudo fatal para la madre, el niño o ambos. Ninguna otra especie o verdaderamente nativas de este planeta tiene este problema, el dice. Silver también señala a los 223 genes, extras, en los seres humanos, que no se encuentran en ninguna otra especie, y a la falta de un, eslabón perdido, fósil. Ver también, existe un código extraterrestre en nuestros genes, Silver decidió no publicarlo en una impronta científica, el quiere inspirar un debate abierto. Los críticos han comparado a Silver con otros teóricos observadores del espacio como Erich von Daniken, mientras que otros han dicho, es posible manejar un carruaje y los caballos a través de varios de sus argumentos. Silver también afirma que la raza humana tiene defectos que nos marcan como posiblemente, no es de este mundo. Todos somos crónicamente enfermos, dice Silver. De hecho, si usted puede encontrar una sola persona que esté 100% en forma y saludable y no sufre de alguna, tal vez oculta o no declarada, afección o trastorno, hay un extensalista en el libro, estaría extremadamente sorprendido, no he sido capaz de encontrar a nadie. Creo que muchos de nuestros problemas se derivan del simple hecho de que nuestros relojes internos del cuerpo han evolucionado para esperar un día de 25 horas, Esto ha sido demostrado por los investigadores del sueño, pero el día de la Tierra es de sólo 24 horas. Esto no es una condición moderna, los mismos factores pueden ser rastreados por todo el camino de vuelta a través de la historia de la humanidad en la Tierra. Silver no sugiere una respuesta, sino una posibilidad que los primeros prehumanos como el Homo erectus fueron cruzados con otras especies. También sugiere varios orígenes posibles, incluyendo el sistema estelar más cercano al Sol, Alpha Centauri. Los humanos llegaron desde otro planeta, ¿esta era nuestra casa? El Dr. Egy sugiere que los Neandertales como el Homo erectus se cruzaron con otra especie, tal vez de Alpha Centauri. La estrella próxima Centauri está ubicada en el sistema estelar, que es la más cercana a nuestro sistema solar a unos 4,37 años luz de distancia del Sol. Los humanos llegaron desde otro planeta, el llamado niño de las estrellas fue uno de los primeros experimentos genéticos. La humanidad es, supuestamente, la especie más altamente desarrollados del planeta, sin embargo, es sorprendentemente inadecuada y mal equipada para el medio ambiente de la Tierra, daño por la luz solar, una fuerte aversión por los alimentos de origen natural, crudo, ridículamente altas tasas de enfermedades crónicas, y más. Además, hay un sentimiento que prevalece entre muchas personas de que ellos no pertenecen a este lugar o que algo, no está bien. Esto sugiere que, al menos para mí, la humanidad puede haber evolucionado en un planeta diferente, y puede haber sido traído aquí como una especie altamente desarrollada. Una razón de esto, se discute en el libro, es que la Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parece que somos una especie naturalmente violenta, y estamos aquí para que aprendemos a comportarnos. Los humanos no son de la Tierra fue publicada principalmente para evaluar la reacción de los lectores y provocar la reflexión, sobre todo entre aquellos que podrían no haber considerado esa posibilidad antes. Los humanos llegaron desde otro planeta pintura rupestre que se encuentra en Italia, se dice que representan a los antiguos astronautas visitando la Tierra. La afirmación de que las bacterias llegaron desde el espacio también ha causado controversia, y revivió la idea de la panspermia, donde la vida de la Tierra podría ver, polinización, a otros planetas cercanos. Probablemente hay verdad en el informe sobre que se encuentran cosas curiosas en la atmósfera, dijo Chris McKay, un astrobiólogo de la NASA. El salto a la conclusión de que eso es vida extraterrestre es un gran salto y requeriría una prueba extraordinaria. El profesor Wayne Uricht y sus colegas en la Universidad de Sefiel tienen como objetivo llevar a cabo más pruebas. En la ausencia de un mecanismo por el cual las partículas grandes como estas puedan ser transportados a la estratosfera, solo podremos concluir que las entidades biológicas fueron originadas desde el espacio, agregó Wayne Uricht. Nuestra conclusión es, entonces, que la vida está continuamente llegando a la Tierra desde el espacio, la vida no se limita a este planeta y es casi seguro que no se originó aquí. La idea más radical de Silver se presenta como polémica, con la intención de inspirar argumentos. La reacción inicial ha sido positiva, aunque un crítico pensó que era una parodia, mientras que otros encontraron el estilo de escritura muy dictatorial, admite. Los humanos llegaron desde otro planeta. El debate sobre el origen de la vida parece que se va a intensificar. Las simulaciones en supercomputadoras en el Laboratorio Nacional Laburence-Libermore en los Estados Unidos han encontrado que los aminoácidos, los bloques básicos de la vida, podrían haber llegado a la Tierra a través de los cometas. Esto sugiere que la vida podría encontrarse en otra parte de nuestro sistema solar, o incluso más allá. Nier Goldman sugiere que las moléculas simples que se encuentran en los cometas, como agua, amoníaco y dióxido de carbono, podrían haber suministrado la materia prima y el impacto con la Tierra primitiva podría haber, encendido, una reacción prebiótico. Una serie de experimentos en los que proyectiles fueron disparados en un cometa con mezclas de hielo formó aminoácidos, los bloques de construcción de la vida. Estos resultados confirman nuestras predicciones anteriores de síntesis de impacto de material prebiótico, donde el propio impacto puede producir compuestos con capacidad de vida, dijo Goldman. Estos resultados representan un importante paso adelante en nuestra comprensión del origen de los componentes básicos de la vida. Esto aumenta las posibilidades de la vida originaria y siendo difundida en todo nuestro sistema solar, dijo Goldman. No obstante Silver quiere plantear la cuestión de si los humanos llegaron por separado. Informes científicos recientes sugieren que la vida misma podría no ser de la Tierra, sino que podría haber llegado aquí en meteoritos o cometas. Esta forma primitiva de vida luego evolucionó durante millones de años en lo que encontramos en la Tierra hoy en día. Mi tesis, dice Silver, propone que la humanidad no evolucionó de esa particular cepa de vida, sino que evolucionó en otro lugar y fue transportado a la Tierra, como el plenamente evolucionado Homo sapiens, entre 60.000 y 200.000 años atrás.